El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. En el libro de los Salmos, está escrito que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección. Así habló Pedro, leyendo e interpretando la palabra de Dios en medio de sus hermanos reunidos en el cenáculo, después de la ascensión de Jesús a los cielos. El elegido fue Matías, que había sido testigo de la vida pública de Jesús y de su triunfo sobre la muerte, permaneciendo fiel hasta el final, a pesar del abandono de muchos. La desproporción, decía Benedicto XVI, de fuerzas en acción que hoy nos asusta, impresionaba ya hace dos mil años a los que vivían, a los que veían y escuchaban a Cristo. Desde las orillas del lago de Galilea hasta las plazas de Jerusalén, Jesús se encontraba solo, o casi solo. En los momentos decisivos. Eso sí, en unión con el Padre, guiado por la fuerza del Espíritu. Y con todo, el mismo amor que un día creó el mundo, hizo que surgiese la novedad del reino, como una pequeña semilla que brota en la tierra, como un destello de luz que irrumpe en las tinieblas, como aurora de un día sin ocaso. Es Cristo resucitado. Y se apareció a sus amigos, mostrándoles la necesidad de la cruz para llegar a la resurrección. Y aquel día, Pedro buscaba un testigo de todo esto. De los dos que presentaron, el cielo designó a Matías. Y lo asociaron a los once apóstoles. Hoy celebramos su fiesta. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, dijo Pedro. Y el Papa, en Benedicto XVI, precisamente hace unos años, en Fátima, decía estas palabras. Hace falta que os asociéis a mí, hablando en cuanto a sucesor de Pedro, como testigos de la resurrección de Jesús. Qué bonito, ¿no? O sea, el cristiano, un fiel, tiene que estar asociado al vicario, ¿no? Al sucesor de Pedro, al vicario de Cristo. En realidad, si vosotros no sois sus testigos en vuestro ambiente, qué bonito, si tú no eres un testigo en tu ambiente, ¿quién lo hará por ti? El cristiano es, en la iglesia, y con la iglesia, un misionero de Cristo, enviado al mundo. Esta es la misión apremiante de toda comunidad eclesial, recibir de Dios y ofrecer al mundo, a Cristo resucitado, para que todas las situaciones de desfallecimiento y muerte se transformen por el Espíritu, en ocasiones de crecimiento y vida. Para eso debemos escuchar más atentamente la palabra de Cristo, en las celebraciones eucarísticas, y saborear asiduamente el pan de su presencia. Esto nos convertirá en testigos, y más aún en portadores de Jesús, resucitado en el mundo, haciéndolo presente en los diversos ámbitos de la sociedad, y a cuantos viven y trabajan en ellos, difundiendo la vida abundante que Él nos alcanzó con su cruz y resurrección, y que sacia las más legítimas aspiraciones del corazón humano. Es una gran misión que tenemos todos. No imponemos nada, siempre proponemos como Pedro. Nos recomienda en una de sus cartas, glorificar en vuestro corazón a Cristo Señor, y estar siempre dispuestos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiera. Y todos, al final, nos la piden, incluso los que parecen que no lo hacen. Por experiencia personal y común, sabemos bien que es a Jesús a quien todos esperan. De hecho, los anhelos más profundos del mundo y las grandes certezas del Evangelio se unen en la irrecusable misión que nos compete, puesto que sin Dios el hombre no sabe a dónde ir, ni tampoco logra entender quién es. Ante los grandes problemas del desarrollo de los pueblos que nos impulsa casi al desasosiego y al abatimiento, viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo que nos hace saber sin mí no podéis hacer nada. Y nos anima. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. estar dispuestos cuando nos pidan andar razón de nuestra esperanza. Aunque esta certeza nos conforte la palabra de Jesús, no nos exime de salir al encuentro de los demás. debemos vencer la tentación de limitarnos a lo que ya tenemos o creemos tener como propio y seguro. Sería una muerte anunciada por lo que se refiere a la presencia de la Iglesia en el mundo, que por otra parte no puede dejar de ser misionera por el dinamismo difusivo del Espíritu. Desde sus orígenes el pueblo cristiano ha percibido claramente la importancia de comunicar la buena nueva de Jesús a cuantos todavía no lo conocen. En estos últimos años ha cambiado el panorama antropológico, cultural, social y religioso de la humanidad. Hoy la Iglesia está llamada a afrontar nuevos retos y está preparada para dialogar con culturas y religiones diversas intentando construir con todos los hombres de buena voluntad la convivencia pacífica de los pueblos. el campo de la misión se presenta hoy notablemente dilatado y no definible solamente según consideraciones geográficas. En realidad no solamente nos esperan los pueblos no cristianos y las tierras lejanas, sino también los ámbitos socioculturales y sobre todo los corazones que son los verdaderos destinatarios de la acción misionera del pueblo de Dios. Se trata de un mandamiento cuyo fiel cumplimiento debe caminar por moción del Espíritu Santo por el mismo camino que Cristo siguió es decir por el camino de la pobreza de la obediencia del servicio y de la inmolación de sí mismo hasta la muerte de la que salió victorioso por su resurrección. Sí estamos llamados a servir a la humanidad de nuestro tiempo confiando únicamente en Jesús dejándonos iluminar por su palabra no sois vosotros los que me habéis elegido soy yo quien os he elegido yo sé destinado para que vayáis y desfruto y vuestro fruto dure cuánto tiempo perdido cuánto trabajo postergado por inadvertencia de este punto en cuanto al origen y la eficacia de la misión todo se define a partir de Cristo la misión que recibimos siempre de Cristo que nos dio a conocer lo que oyó de su Padre y el Espíritu Santo nos capacita en la iglesia para ella fíjese esto que dice Pedro hace falta que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús Benedicto lo aplicaba para todos para todos nosotros tenemos que ser testigos de la resurrección de Jesús en nuestro mundo de hoy pidamos a la Virgen María que nos ayude a ser testigos de la resurrección de su Hijo que nos ayude a ser testigos de su Hijo